Desde el cielo Como sufres grandemente por mi amor Donde tú te encuentres Yo te puedo mirar Por donde tú vayas Yo te puedo seguir Mas no podré hasta ti Ya llegar desde el cielo Yo te cuidaré amor Y tus pasos guiaré hasta el final Cuando tú vengas ya No podrás De mi lado Separarte jamás Donde tú vengas Tú te encuentres Yo te puedo mirar Por donde tú vengas Yo te puedo seguir Yo te puedo seguir Mas no podré hasta ti Ya llegar desde el cielo Yo te cuidaré amor Y tus pasos guiaré Y tus pasos guiaré hasta el final Cuando tú vengas Cuando tú vengas ya No podrás De mi lado Separarte jamás Juntos en el parque En un sauce En un sauce grabé En un corazón Tu nombre y el mío Para recordar Lo que es el amor Ah, 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 ah Yo te quiero amar Ah, 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 ah Yo te quiero amar Cuando vaya al parque Te recordaré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Porque tu partida No la olvidaré Siempre sufriré Ah, 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 ah Yo te quiero amar Ah, 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 ah Yo te quiero amar Y si tú decides Regresar Regresar Amor En un noche En un nave Junto al sauce estaré Y ahí Te esperaré Y te amaré Ah, 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 ah Yo te quiero amar Ah, 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 ah Yo te quiero amar Juntos en el parque En un sauce grabé En un corazón Tu nombre y el mío Para recordar Lo que es el amor Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar Y si tú decides regresar, amor En noche de luna vez, junto al sol estaré Y ahí te esperaré y te amaré Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar